Una de las cosas que me gusta de este distrito es que tienen ese Carrefour que está ahí enfrente de mí La cual, este es uno de los que dura 24 horas abierto Hola muchachones, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Y estoy en el límite del distrito Puente de Valleca Este es uno de los 21 distritos de aquí de Madrid Y voy a mostrarle en este video un poco sobre este distrito Si, yo sé que tengo mucho tiempo sin subir video Y hay mucha tela que cortar Pero será en otro video que les explique que fue lo que pasó Ahora quiero retomar el canal haciendo un recorrido por este distrito Que fue uno de los distritos que la cual yo llegué El primer distrito que yo llegué Y el que hasta ahora me siento como pez en el agua En este distrito Me he recorrido varios distritos de aquí de Madrid Pero este es el que como que más me siento yo pues Por muchas cosas que en el video les voy a ir explicando Pero bueno, ahorita estoy aquí sentado debajo del puente M30 No crean que el puente de Valleca se llama por este puente Sino que era un antiguo puente que se encontraba Que conectaba el centro de Madrid con Valleca Y bueno, mucha gente piensa que no Que este es el, se llama por este puente Pero este no, esta es la circunvalación de la M30 De una vía que es una de las más conocidas de aquí de Madrid Voy a mostrarle un poco sobre aquí el distrito de Valleca Y debajo de este puente hay varias paradas Que conectan a varios, con varias zonas de aquí De Puente de Valleca, Palomera, Portazgo, Nueva Numancia, Numancia Aquí debajo de este puente las personas agarran para conectarse con Valleca Y todos creen que por este puente es que se llama Puente de Valleca Pero no, este distrito es porque anteriormente había un puente Y esto era, como decir, una parte de aquí de Madrid En la cual era agricultura Y pues después había un puente que cruzaba el río Y todos creen que hace referencia a este puente Pero en realidad Puente de Valleca no es ese puente Pero bueno, quedó como emblemático Ese puente Y bueno, esta es la avenida La Albufera Y bueno, esta es la avenida La Albufera Esta avenida aquí es muy transitada Esta es la avenida del Monte Hueldo Muy transitada por personas Ya que aquí se encuentran muchas partes comerciales Yo, uno de los lugares aquí De la cual yo hice un video Y lo quería subir Y tenía mucho tiempo de subirlo Era porque cuando se inauguró esta pollería Era un boom por de las personas Le haría aquí un fragmento de un video que quise hacer Mira, este es un queba Está full, full, full Porque los quebas están en un euro Pero yo no estoy aquí por el queba Sino que da la curiosidad que Él es peruano Y está vendiendo pollo a la brasa Dígalo ahí, mi brother Claro, estamos acá con el paisita Hay una fusión de los marroquícos con el Perú Y pollo a la brasa Espóngalo, alzalo Y mira, mira Y mira, toda esa gente aglomerada Miren, les cuento Venía aquí a comer un queba Que estaba la promoción en un euro Consigui un colega aquí peruano Y a la final me terminó convenciendo Porque comprábamos un pollo Pues yo no llegaba No, muchachos Hay que compartir Y compartir un pollo a la brasa Aquí en Madrid Es un honor de lo máximo Loco, con mi gente También el amigo venezolano Ahí está peronizado Peruano Pollo peruano, ¿verdad? Pollo peruano no es español Pero al estilo No, pero para mí es peruano El pollo es español El pollo es español Porque nació acá El pollo es español Porque nació acá Verdad, sí, es verdad Pollo a la brasa español Pero con el sabor peruano Con su papita Su crema Rocoto Ají amarillo No, me siento en Perú Me falta fue la ensalada Y la Inca Esta iglesia que está aquí a mi espalda Es una iglesia muy emblemática De aquí del distrito Puente de Vallecas Y para los madrileños también Un día yo estaba hablando Con una señora Estaba caminando por ahí Me topé con ella Y ella venía de Alcobenda Un municipio de aquí de Madrid Pero me sorprendió Que venía de tan lejos Casi todos los días para acá Porque ella dice que Esta iglesia Desde hace muchos años Viene y no solamente De aquí de la Comunidad de Madrid Sino de distintas partes de España Así que es muy emblemática Para aquí Para las personas de Puente de Vallecas Wow, este mercado Me recuerda mucho Al mercado de Ciudad Eh Dios, de verdad Este, mucha variedad Hay muchos productos latinos Porque Hay vendedores latinos Aquí el pollo y la gallina Tienen casi el mismo precio Por eso siempre llevo Uno y uno Mira, guacatay Para tu ají Ajícito Guacatay y fresco Ya sabes, mira Todos los productos aquí Peruanos Camote Ají Amarillo Ají limo Y en este puesto Dentro del mercado Encontré Estos productos peruanos Que estaba yo Buscándolo Desde hace tiempo Ya que es Ají amarillo Fresco Rocoto E incluso El ají limo Para hacer un cevichito Bien rico y fresco De verdad Que me encantó Por eso aquí Los dejo Para los que estén Interesados En algunos productos Puesto 33 Voy a comprar Hígado de ese El hígado El hígado de cerdo Que está a 3 euros Porque Ajá, dos filetes Porque este De vaca De ternera Está a 6,49 Entonces No sé Cuál es la diferencia Y O sea Todo lo que tenga Que ver con las vísceras La compras aquí En esta carnicería La carnicería Se llama Sandoval No vine a mala hora Ya están cerrando Están cerrando los locales Porque aquí Cierran A las 2 de la tarde Y bueno Llegué a mala hora Tengo que venir Un día Más temprano Para poder grabar Así con más tiempo Porque parece que Hay muchos locales Cerrados No sé si se dan cuenta Y tengo que venir Más temprano Técnicamente Aquí compré En el mercado Esto que no lo alcancé A grabar Este Oyukito Hace un oyukito De carne Oyukito Ají panca Y Un hígado También compré Y este Tremendo aguacate Una de las cosas Que me gusta De este distrito Es que tienen Ese Carrefour Que está ahí Enfrente de mí Y ese Carrefour Es una cadena De supermercados De aquí De España La cual Este es uno De los que dura 24 horas Abierto Cuando yo llegué A este distrito Fue en pleno invierno Y la verdad Que Yo entraba Ahí Por la calefacción De este distrito Y me encantaba Porque se puede Encontrar de todo Aunque no es Uno de los Supermercados Favoritos míos Por sus precios Porque hay otros Más económicos Pero De verdad Para estar aquí Dentro de este distrito 24 horas Abierto Es buenísimo Ya que yo vivo En Villaverde Y a veces Ya son las 10 de la noche Y se me antojó Buscarme algo O comprarme algo Ya todo estaba cerrado Pero aquí Eso está Súper abierto Porque este La albufera Es una avenida Súper transitada Y se me antojó 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 Y bueno Estoy aquí en la estación De Portazgo Una de las estaciones Más emblemáticas De aquí De Puente Vallecas Esta es la estación Emblemática Porque es donde Vienen los fanáticos De El Rayo Vallecano Porque el estadio Está aquí Detrás de mí O sea Tú sales de la estación Y ahí está el estadio Que por cierto Yo recuerdo Sabes que yo llegué Por primera vez a Madrid Estaba En Puente de Vallecas Y quise pasar Porque es justamente El día que yo estaba aquí Este Estaba jugando El Rayo Vallecano Con el Barcelona Y bueno Yo me recuerdo Que estaba ese día Yo por los alrededores Del estadio Y fue emocionante Pues porque Estuve ahí cerca Y así es Casi Bueno ya terminó La liga Pero casi siempre Esto se llena De fanáticas De esta estación Se llena Por eso es emblemática Esta estación Para los fanáticos Del Rayo Vallecano Y bueno Desde aquí Termino este video Yo sé que me faltó Mucho más Mucho que recorrer De aquí De Puente Vallecas Incluso Después seguiré Conociendo Vallecas Que es otro distrito Que está aquí al costado Moratalá El Retiro Tantos distritos Que voy a Ya los conozco Los he recorrido Casi todo Madrid Pero no lo he documentado Así que esta vez sí Y bueno Termino desde aquí Porque aquí comienza Otra aventura Que la van a ver En el próximo video Porque salimos de Madrid Y en el próximo video Van a saber Para donde voy Hasta pronto muchachones Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!